Baila Baila A mí me gusta cómo baila la negrita A mí me gusta cómo baila la negrita Me pongo reloj cuando mueve su colita Me pongo reloj cuando mueve su colita Sube para abajo, menea la cola, ven Abriendo bien las piernas que te queremos ver bien Mueve la cola, vuelve otra vez Abriendo bien las piernas que te queremos ver bien ¡Eh, guacho! ¡Eh, guacho! ¡Que corta la botla! Baila Baila A mí me gusta cómo baila la negrita A mí me gusta cómo baila la negrita Me pongo reloj cuando mueve su colita Me pongo reloj cuando mueve su colita Sube para abajo, menea la cola, ven Abriendo bien las piernas que te queremos ver bien Mueve la cola, vuelve otra vez Abriendo bien las piernas que te queremos ver bien Abriendo bien las piernas que te queremos ver bien Abriendo bien las piernas que te queremos ver bien